La Asamblea General de la ONU estableció el 27 de diciembre como el Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias, que tiene como objetivo resaltar la importancia de la prevención de las epidemias. Como demuestra la actual pandemia de coronavirus COVID-19 a la que nos enfrentamos, las principales enfermedades infecciosas y epidemias tienen repercusiones devastadoras en la vida humana. UPAP y CUATE te invitan a crear conciencia sobre la importancia de intercambiar información, conocimientos científicos, mejores prácticas e instituir programas de sensibilización sobre las epidemias para prevenirlas y responder oportunamente ante ellas.